El ser humano pasa media vida buscando un amor Cuando lo encuentra pasa la otra media sanando el dolor ¿Qué le ha causado? ¿Qué le ha causado? ¿Qué le ha causado encontrar ese amor? ¿Qué le ha robado y le ha destrozado toda el alma y el corazón? Tengo un sentimiento pero tengo miedo No quiero enamorarme y pasar media vida olvidando tu amor ¿Qué le ha causado? ¿Qué le ha causado? ¿Qué le ha causado encontrar este amor? ¿Qué le ha robado y le ha destrozado toda el alma y el corazón? Julián Román Solo un segundo para enamorarse Y ahora no me trago el cuento el amor si te mata y se olvidan de ti ¿Qué le ha causado? ¿Qué le ha causado? ¿Qué le ha causado encontrar este amor? ¿Qué le ha robado y le ha destrozado toda el alma y el corazón? Tengo un sentimiento pero tengo miedo Tengo un sentimiento pero tengo miedo No quiero enamorarme y pasar media vida olvidando tu amor ¿Qué le ha causado? ¿Qué le ha causado olvidar este amor? ¿Qué le ha robado y le ha destrozado toda el alma y el corazón? ¿Qué le ha causado? ¿Qué le ha causado olvidar este amor? Que me ha robado y le ha destrozado toda el alma y el corazón